Ruben D, me pidieron que escribiera una historia basada en la vida real, ya que la tienen. Dale mi pana, ahí te va. Dice, acepto que hay que comenzar de nuevo, acepto que hay que comenzar de nuevo. Yo estoy claro que hay que empezar de cero, y estoy listo pa' comenzar de cero. Los plásticos me dieron mucho dinero, la blanca a mí me dejó mucho dinero. La verde me regaló mucho dinero, y parte de eso ahora lo tienen los feos. Los plásticos me dieron mucho dinero, la blanca a mí me dejó mucho dinero. La verde me regaló mucho dinero, y parte de eso ahora lo tienen los feos. No tienen los feos 2004 fue ahí donde empezó la historia Haciendo papeles falsos Para apoyar a personas a que busquen trabajo Y ayuden a sus familias Y gracias a lo que hice muchos hoy en día Siguen trabajando pero la envidia Se encargó de joderme la vida Poniéndome tras las rejas Sin poder ver la luz del día Al salir tuve que volver a empezar de cero Apoyándome con la verde para generar dinero Un par de años después de gozar de la vida Camino a Houston, Texas Me esperaba la policía Encontrando evidencia Una vez más fui detenido Y fue donde me di cuenta Que existen los falsos amigos Mi gente Ruben D, el de la D mayúscula Es un pedacito del tema Mucho dinero Conciencia Terminado en presión El de la D mayúscula Encontrando en presión Empezamos a mi De la D de la Día Encontrando en presión